bienvenidos al curso de rig corporal de chico malvavisco en este curso enseñaré todo el proceso para crear un rig totalmente profesional el curso está dirigido a cualquier persona que quiera dar vida a un personaje tanto realista como cálculo para empezar veremos qué requisitos debe tener la geometría del personaje y cómo preparar veremos paso a paso las distintas partes del cuerpo explicadas de forma extensa también proporcionará códigos python para trabajar de una forma más rápida y explicaré cómo utilizar herramientas que nos ayudarán a la hora de crear nuestro rey para los que no tengan ningún conocimiento en el mundo del rig habrá una sección de iniciación explicaré desde cero todo lo necesario para seguir el curso sin ningún problema